Hola, ¿cómo están todos? Esto es Alcon PH y en este video viajamos de la ciudad de Valdivia hacia la frontera con Argentina. En este video cruzamos hacia la República Argentina viajando desde la ciudad de Valdivia con la empresa Anesmar Chile hasta el paso fronterizo Cardenal Zamore. Tenemos una distancia de 247 kilómetros que se hacen en aproximadamente 4 horas. El micro proveniente de Santiago de Chile y con destino a Bariloche partió desde la terminal de Valdivia a eso de las 9 de la mañana de un día sábado. El servicio agarró la ruta chilena 206 para luego empalmar con la principal ruta del sur de Chile, la carretera Sancosur. ¡Suscríbete al canal! 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 En un tramo que dura aproximadamente dos horas, llegamos hacia la ciudad de Osorno, donde empalmamos con la ruta chilena número 215, que es la que nos lleva hacia la frontera con Argentina. Pasamos por la pequeña localidad de Entrelagos, eso significa que estamos cada vez más cerca de la aduana chilena. ¡Suscríbete al canal! Llegamos a la aduana de Chile, donde hicimos un trámite muy rápido que no duró más de media hora. ¡Suscríbete al CompeH! Somos una comunidad de más de 7600 suscriptores. No olvides de activar la campanita y recibir las notificaciones cada vez que suba un video. Aprovechamos a caminar un poco y estirar las piernas. Para luego embarcar de nuevo al micro y cruzar la gran cordillera de los Andes hacia Argentina. ¡Suscríbete alrum de YouTube! ¡Suscríbete al CompeH! ¡Suscríbete al canal! Saliendo de la aduana, la ruta empieza a trepar muy de a poco y en forma zigzagueante en grandes alturas, rodeada de la bellísima selva valdiviana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El paisaje andino, totalmente boscoso, se empieza a despoblar de su tupida vegetación, en gran parte como causa de las erupciones volcánicas de los últimos años. Por eso mismo, el bosque nativo se encuentra desolado y despoblado de verde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y acá llegamos a la frontera con Argentina, donde nos recibe el Parque Nacional Nahuehuapi, y el particular Cerro Pantojo, antiguo volcán que hace de límite entre ambas naciones. ¡Gracias! 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 Finalmente llegamos a la duena argentina. Fin del recorrido. ¡Nos vemos!